Dios te bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el coro Glorifícate de Miel San Marcos. Este coro va en Fa, te va a estar enseñando los acordes bases para que tú puedas aprender a tocar esta alabanza. Espero que sea de bendición para ti y para la congregación. El único propósito es poder alabar juntos al Señor y tratar de hacer lo mejor que podamos. Así es que sin más decir, comenzamos. Este coro va en Fa. Rey de gloria, yo de lindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea alta a ti. Mi deseo es adorarte, mi adeno es tocar tu corazón, que mi adoración sea alta a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. 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 Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado seas hoy. Mientras me acerco, mientras me acerco. Y a tu trono. Glorificate. 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 ¡Suscríbete al canal!